Cuando llegaste en ese avioncito a Barranquilla y esta ciudad del Caribe, este carnaval, te abrió las puertas y te dio el sí rotundo, el chulo y el check para convertir esa canción como una de las playlists más importantes del carnaval. Queremos que le cuentes un poquito esa experiencia, cómo llegaste y cómo te sentiste en ese momento versus cómo estás hoy. En el momento del avioncito. Yo siento que yo todavía no me he bajado de ese avión. Pero bueno, creo que es una bendición que Dios le regaló a este humilde servidor por tanto tiempo que he venido trabajando y creo que la constancia y la perseverancia me puso en esta posición y ha permitido que yo esté aquí porque esto es muy importante para mí como persona y también para mi carrera. Y creo que el avioncito fue el paso más grande que di para que hoy yo hiciera partícipe del corazón de la tradición. Pues me siento muy contento de verdad. Y el avioncito fue una canción, yo digo que eso, eso me lo regaló Dios, yo siempre lo he dicho, porque eso fue un fenómeno que se pegó solito, solito. Pero detrás del avioncito hay una historia muy hermosa porque yo quería hacer una canción que la podía, que o sea, alta para todo público. No solamente porque nosotros los champetones, ellos son puro aleteo, yo quería hacer una canción alta para todo público y especialmente para los niños. Como dice Samy, los niños son el futuro de todos, el semillero para que el árbol crezca y dé frutos más adelante. Y pues me funcionó y hoy por hoy la canción cuenta con 115 millones de reproducciones en YouTube y contando y todavía sigue dando frutos, sigue dando frutos. Y hasta el son de hoy mira dónde me tiene. Estoy aquí con todos ustedes, pues me siento muy contento de verdad y muy agradecido con Samy, con los promotores del carnaval, con su familia, más que todo con Barranquilla, que me ha acogido como si fuera uno de ustedes. Y pues muchas gracias, aquí tienen a Yiblac para lo que sea, para lo que necesiten, invítenme que yo hago lo que sea. Y precisamente eso, Yiblac, por ahí dicen que el barranquillero tiene ese derecho y ese beneficio de nacer en cualquier parte del mundo. ¿Para ti qué significa ser parte del carnaval de Barranquilla y del carnaval de los niños? Bueno, ya este es mi tercer año desde que salió el avioncito, haciendo partícipe oficialmente en el carnaval de Barranquilla. Y pues si ahora estoy con la reina infantil, pues lo más importante es el carnaval infantil que es Samy. Y pues nuestro semillero también, pues para mí es un placer, pues no tengo más nada que agradecer, agradecer y agradecer, muy agradecido con todos ustedes. Y verdad que Barranquilla es una tierra que le da mucho amor a nosotros los artistas, bueno, lo digo en mi caso, de Cartagena y a muchos artistas de Cartagena. Cartagenaeros que hemos tenido la oportunidad de tener una canción en el carnaval de Barranquilla, año tras año, ganando congo de oro y todo. Pues nosotros los cartageneros, nosotros los cartageneros, los costeños y todo el país estamos agradecidos con Barranquilla por esta hermosa alegría que nos trae todos los años. Bueno, le voy a echarle un cuento. El año de pandemia que no se pudo hacer, lo que más me dolió fue el carnaval de Barranquilla. Eso fue lo que más me dolió. Ay, Dios mío, fue el carnaval de Barranquilla. Y ahora qué vamos a hacer, pero gloria a Dios, estamos aquí, somos vencedores de una pandemia y ahora estamos gozando con todos, con todos nosotros, con Sammy. Y pues este es el corazón de la tradición. Así es, así es el corazón de la tradición.